que se registró durante décadas en las etnias, en los pueblos mexicanos, les estoy hablando desde los 1800, desde los 1700, 1800, principios de 1900, cuando no había que estas vacunas y que esto, que el sistema de salud era muchísimo más precario de lo que es hoy, la mortalidad de los niños en las zonas indígenas era por mucho más alta de lo que pudiera ser al día de hoy. A raíz de esto, las madres de los niños indígenas de manera inconsciente habían desarrollado esta protección emocional, insisto, no recuerdo el término, en la que evitaban verlos a los ojos cuando los amamantaban, para no crear, en la medida de lo posible, no crear aquella conexión por el alto riesgo que tenían de morir. Me acordé de todo ese tipo de cuestiones ahora que escucho la declaración de esta joven, Diana Ramírez, quien ganó el premio estatal de juventud en la categoría de fortalecimiento a los pueblos originarios. ¿Alguien aquí me puede recordar el nombre de los pueblos originarios? ¿Es Nayeri? ¿Denominación? ¿Es Wyrádica? ¿Odam? ¿Y me falta otro? ¿No? No. Qué feo trabajar con gente que no es culta, no como Alberto Cardona, que así se lo sabe. Creo que es Alberto Cardona el que me los dijo, ¿verdad? Creo que sí, ajá, sí. ¿Cuál Alberto Cardona, verdad? Fue él el que nos los dijo. Ay, es Nayeri, Odam, Wyrádica y no me acuerdo el otro. Bueno, según yo, la capacitación que me dio Alberto Cardona, Nayeri son los que los mestizos de manera autoritaria o por ley de nuestros pantalones les decimos coras. Ajá. Sí, sí se sabe esa, ¿verdad? Huichol, y dicen los Wyrádicas, a ver, mestizo, hijo de tú, ¿por qué me dices Huichol? Yo soy Wyrádica. Wyrádica. Y entonces uno voltea así, volteo yo y volteo con Carly, pues no sé, así les hemos dicho siempre. Soy Wyrádica, güey. Es como si a los mexicanos, los gringos nos dijeran como se les pegara su regalada gana. Ajá. Y tú le contestas, no, gringo, fuck it, güey. Yo soy este... Mexicano. Mexicano, güey. Es lo mismo, lo mismo nos pasa a los mestizos con los pueblos originarios. No son huicholes, no son coras, son Wyrádicas y son nayeri, ¿verdad? Sí. Nayeri es el que se... Bueno. Esta joven dice que el temor a hablar en público, arraigado en las personas, miembros de las etnias indígenas, las mantiene en la ignorancia y el alfabetismo. Las mantiene en la ignorancia y el alfabetismo. Al pueblo en general, ¿eh? No habló solamente de mujeres. Habló de hombres y mujeres. Yo no dije mujeres. Ah, no. ¿Dije mujeres? Las mantiene. ¿Las mantiene? Las mantiene. Las mantiene, ¿no? No, 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 no es un tema de género. Mantiene a la población en general en la ignorancia y el alfabetismo. Primero vamos a escuchar lo que dijo Diana Ramírez. Y antes de que se quiera usted rasgar las vestiduras, recuerde que Diana Ramírez es miembro de la etnia nayeri. Está hablando, pues, con conocimiento de causa. Vamos a escucharla. Se ha abierto, yo creo que en muchas puertas, el perder ese miedo a hablar en público también. Bueno, mi proyecto se trató de la vertiente de educación. Yo realizaba talleres y capacitaciones en las comunidades indígenas, talleres de lectoescritura para impulsar a esos niños o a esas personas, porque en nuestro municipio la verdad es que la tasa de analfabetización pues es bastante. Para visibilizar a esos jóvenes, ¿no? A esos jóvenes de pueblos originarios que anteriormente pues eran marginados, que eran excluidos, que no nos animábamos a lo mejor a participar en algún premio estatal nunca. Hay una frase muy arraigada en nuestra sociedad mestiza tepicense, en el que cuando alguien no quiere hablar le dicen, no seas cora. No seas, pero muchísimo, no seas cora. A manera de insulto, ¿eh? Esa manera de insulto, lo dicen en un tono despectivo. Ay, ándale, no seas cora. Ah, así, así. Entonces, esto viene por la percepción social de que los miembros de las etnias indígenas tienen miedo de hablar. ¿Cómo retrataban las telenovelas o las películas mexicanas a los miembros de las etnias indígenas que iban a la capital? ¿Cómo retrataban a María en la novela de María Isabel de... Tímidos. Yolanda Vargas Duchera. Con miedo de hablar. En la novela de Yolanda Vargas Duchera. Casi, casi con las manos atrás y así la cara, la cara hacia abajo. Sí, su merced, este, ¿ya sabes esas cosas? Ajá. Pero exacto, que no veían a los ojos, que eran, este, así se retrataron culturalmente. Ahora, los clichés existen por algo. Sí. Los clichés existen por algo. Diana Ramírez, como miembro de la etnia Nigeri, si es que estoy en lo correcto, habló de lo importante que fue para ella hablar en público, para salir de esa dinámica o de ese círculo vicioso. Es ganadora de un premio estatal. A ese nivel ha llegado hasta el momento. Hasta el momento. Fortalecimiento de los pueblos indígenas fue su categoría. Siete de la mañana con quince de esto, vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, vamos al corte. Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678. El punto donde la voz que cuenta es la de usted. Siete de la mañana con quince de esto, vamos a platicar más adelante. Siete de la mañana con quince de esto. 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 En el noticiero del punto, le prometemos decir la verdad. Sigue escuchándonos. Borran de la legislatura a Movimiento Ciudadano y ahí está la baja de los tres perfiles de Movimiento Ciudadano. que imagínate un partido político que se queda sin representación. No, 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 no. Yo sí creo que el liderazgo, gracias a Mediano por enviarnos todos los días la edición de Mediano, del periódico. Por cierto, antes de seguir con eso, ahorita me platicas este tema, estoy viendo en la portada de Mediano, lo del actario universitario. Ah, sí. Ahorita me lo platicas, sé que tú traes ese tema del actario, del agua. Sí. Este, yo sí creo, tomando ahorita, recordando por la portada de Mediano, yo sí creo que el liderazgo de Nacho Flores en Movimiento Ciudadano está en riesgo. Cuando tú le entregas. Pero no es a raíz de esto, es desde antes. ¿Desde antes qué? Desde antes que ocurriera esto. Ah, bueno, no, yo no digo que no, pero yo digo que ahora con esto, vamos a decirlo así de otra manera, a ver si te parece más ad hoc. Es la gota que derramó el vaso. Se incrementa el riesgo de ganar. ¿Sabes qué? Gracias. Tú no, o sea, porque no puede ser que por un error tan estúpido como es el no haber postulado a diputados migrantes, en el tiempo que te lo establecía, ¿eh? Sí. Porque te dice, tienes de tal día a tal día, eso es cumplirlo. O sea, todos los que trabajamos, todos los que fuimos a la escuela, sabemos lo importante que es cumplir los plazos. Sí. Tienes hasta este día para entregar la tarea, si no te fregaste. Tienes hasta este día para entregarme el reporte, si no, vas a tener problemas. O sea, la vida sí se rige, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Un partido político que está construyéndose como la principal oposición en México, todavía no termina de lograrlo, pero en esa dinámica está, quiere ser la principal oposición de México, se queda sin representación en el Congreso del Estado de Nayarit. Comete ese tipo de error. Con una babosada. Comete ese tipo de error. Entonces, pudiera estar en riesgo que le digan, gracias, mijo, gracias, este, otra persona que asuma el liderazgo, porque. Híjole. Bueno, bueno. Perdón, te interrumpí, adelante. Sí, vámonos a la sección del país. Encuentro, la información nacional. Si te digo Mario Marín, lo asocias con su. El pederasta, Mario Marín, el Gober precioso. El Gober precioso. Camel Nassif, que ya murió. Exactamente. Lidia Cacho con el libro. Ay, ¿cómo se llama el libro? Del infierno a los que. Uy, no me acuerdo. Ah, sí, 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 exactamente. Bueno, pues Mario Marín, mejor conocido como el Gober precioso. Híjole, salió del penal del altiplano. Bueno, y fue trasladado a la madrugada del día de hoy, 14 de agosto, a su casa en Puebla. En donde va a permanecer. Arraigado. Condición que le dieron de prisión domiciliaria. Luego de que una jueza, pues le cambiara la medida cautelar. El exgobernador de Puebla, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho, dejó el penal de máxima seguridad a las 23.30 horas de ayer. Y a bordo de una camioneta tipo van de la Guardia Nacional y acompañado de una ambulancia, pues llegó casi a las 4 de la mañana a su domicilio en Residencia San Ángel, en el municipio de Silotzingo. Ha habido, a raíz de que se supo que le habían otorgado esta nueva medida cautelar, muchos, tipo lo que acaba de hacer Cristian Langarica, lo relacionaste inmediatamente con... Sí, sus porquerías con las dos botellas de coñac que le iban a mandar. Exactamente. Eran dos niñas, dos menores de 16. Mario Marín presuntamente recibiría regalos por parte de Camel Nassif, este empresario textil, porque formaban parte de, pues no un club como tal, pero eran amigos que les gustaban las niñas, para acabar pronto. Sí, qué horror. Lidia Cacho documenta el hecho, hace las investigaciones y este güey lo graban hablando, ahorita vieja hija, le voy a poner sus coscolazos para que vea que aquí en Puebla se respeta, gracias mi gober precioso, dice Camel Nassif, el otro puerco que le gustaban las niñas igual que a Mario Marín, y le dice, gracias papá, tú eres el héroe de esta película, te voy a mandar dos botellas, ¿a dónde te las mando? ¿A casa Puebla? Y no hablaba de botellas. No hablaba de botellas, hablaba de dos niñas. Exactamente. Y le dice, sí, dice, pero son dos botellas, ¿a dónde te las mando? O sea, le insiste como diciendo, no se vaya a dar cuenta de tu vieja, güey. Sí. No, no, sí, ahí en Casa Puebla está bien, ahí me las mandas. Dos niñas. Cuando digo niñas hablo de 16 años. Menores de edad, exactamente. Menores de edad. Y torturan a Lidia Cacho y se la traen en un carro desde Cancún y no la dejan bajarse, provocan que se orine en su mismo cuerpo, ¿no? ¿La trataron? Este, por eso está encerrado este asqueroso... Por eso de Lidia Cacho. Por lo de Lidia Cacho. Pero nunca por... Nunca. Pues es que ¿quién puso la denuncia? Ay, no, no, mami. Acuérdate que la tarea del periodista no es matar cucarachas, es prender la luz para que se vean las cucarachas, nada más. Y eso fue lo que hizo Lidia Cacho. Detenido en dos mil veintiuno. Sí, apenas. Para ser acusado de tortura y abuso de autoridad por la detención ilegal de dicha periodista en el dos mil cinco. Desde entonces se encontraba en prisión, pues apenas te iba, iba con cuatro años, este... El exgobernador poblano estuvo recluido en el penal de Cancún, Quintana Roo, y en dos mil veintitrés fue trasladado al altiplano en el Estado de México. Bueno, pues ahora esta jueza determinó que no representa ningún peligro, ni tampoco hay riesgo de fuga, y entonces se decidió que siguiera su proceso en prisión domiciliaria. Y a raíz de eso, bueno, los comentarios, así como los que acabamos de hacer aquí, pederasta, los niños, cómo es posible que lo hayan dejado salir. Bueno, pero recordemos que está encerrado por la denuncia directa que hizo Lidia Cacho, y no por el tema de la... Ángeles del Edén. Demonios del Edén. Demonios del Edén. Los demonios del Edén. Aquí están los demonios del Edén. Los demonios del Edén. Es en el que da cuenta de la pornografía y prostitución infantil y sus vínculos con personajes del poder detrás de esas actividades. Los demonios del Edén. Está bueno el libro, léalo. Camel Nassif, ¿dices que se murió? Ya murió. ¿De qué? No sé, murió en el bote. Muy madreado. Oh. Murió en el bote Camel Nassif. Mira. Camel Nassif sí está entambado. Sí fue entambado. Pues ahí está. Bueno. Vamos a dar brazalete electrónico, ¿eh? Para que no se escate. Fíjate, yo tengo la hipótesis. La cárcel es una friega para cualquier persona. Ajá. Pero la cárcel para tipos como Mario Marín, como un exgobernador, el que tú quieras. Ajá. Creo yo, y pienso, tengo la firma hipótesis de que la cárcel todavía es peor para ellos que para Juan Pueblo. Aunque tuvieran sus consideraciones ahí adentro. Porque los gobernadores se portan como dictadores de rancho. Se portan como dioses. Lo que usted diga, señor. Sí, claro. ¿Por eso se portan así? Los gobernadores de México se portan terriblemente. Se portan. Hay pocos gobernadores de trato que no pierden. Humano. Es más, date cuenta, cuando un gobernador te dice, no me digas gobernador, dime lo que sea, no sé. Así es. Ahí dices, ah, vamos bien. Pero los otros pierden el piso. Ah, bueno. Bueno, de estar allá, los llevan y los entamban, la depresión se los traga. Porque vuelven a un mundo del que tal vez salieron, que es seres humanos, pero en una cárcel. Entonces, yo sí creo, me ilusiona saber, que gobernador que pisa la cárcel, gobernador que la sufre terriblemente, por lo que estaba acostumbrado a hacer. Sí. Que el mundo girara a su alrededor. Pues, también le prohibieron acercarse a la periodista Lidia Cacho y si incumple con esta prohibición, él podría regresar de nuevo a la prisión. Sí, el tema es que esos tipejos no se acercan, tienen gente que lo haga por ellos. Oye, garantía económica de 100 mil pesos. Con la mano en la cintura. 100 mil pesitos, ¿qué le vas a hacer? Los exgobernadores tienen dos cosas, dinero y cinismo. El dinero y el mundo. La diva de la radio Nayarit, Carla Rosado. Las finanzas en punto. México, México recibió en junio pasado un 2.9% más de turistas internacionales que el mismo mes del 2023. Según informó el Inegi, al país llegaron 3.69 millones de turistas extranjeros, dejando una derrama económica de 2.364.5 millones de dólares. El valor del dólar al día de hoy es de 18 pesos con 84 centavos. A partir de ahí, la entidad financiera que usted elija modificará la cantidad a compra y a venta. La Vuelta al Mundo, en 30 segundos, breves internacionales. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay detuvo en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi a un mexicano por transportar en su equipaje anfetaminas y metanfetaminas en botellas de tequila y shampoo, valoradas en 300 mil dólares. Los accesorios para mujeres vendidos por algunas de las firmas de compras en línea como Shane, Temu y AliExpress contenían sustancias tóxicas, a veces, cientos de veces, por encima de los niveles aceptables, según informaron las autoridades de Seúl. Una organización benéfica que trabaja con personas sin hogar en un lugar en Nueva Zelanda distribuyó sin saberlo dulces rellenos de una dosis potencialmente letal de metanfetamina en sus paquetes de comida, después de que los dulces fueran donados por alguien del público. No manches, ¿los querían matar? Sí, claro, sí, claro. ¿Los querían matar esta organización? Trabaja, digamos que a favor, un beneficio de personas sin hogar y alguien les donó. Donó, con todo el dolo del mundo. Dulces, pero rellenos de una... Ahorita te voy a platicar algo de regreso. ¡Qué horror! Siete de la mañana con treinta, pausa. Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678 El punto donde la voz que cuenta es la de usted Siempre conectados con GERCICEL Distribuidor autorizado del CEL El punto donde la voz que cuenta es la de usted, que la voz que cuenta es la de usted, que está de usted. Gracias por ver el video. 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 En el Noticiero Unipunto, le prometemos decir la verdad. Sigue escuchándonos. Oye, ¿y no les generan ningún tipo de insomnio? Supongo que a ellas no. ¿Tú te lo tomas para dormir? Yo no. Bueno, pero Verónica no cuenta si tenemos que ignorarla en esta ocasión. Sí, en su biberón le ponían café en vez de leche. Viene de una familia cafetera o cafetalera, Verónica. Cafetalera, viene de una familia cafetalera. Sí. Entonces a ella en el biberón le daban café. Claro. Entonces no cuenta, ella no cuenta, no cuenta. Una que sí tomó el café. Si habláramos de caña, tendríamos que ignorar a luz. Ajá. Ay, 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 pero en el tema de café ella sí lo adoptó. Verónica lo trae así en el ADN. Sí, ya sí. Adelante. Bueno, ¿y qué tal si esa taza de café por la mañana o por la tarde la acompaña de algo dulce? Si va por la tarde a Café Luna y comparte con sus amigos, su pareja, una deliciosa y aromática taza de café. ¡Qué rico! Café Luna tiene su servicio de 8 de la mañana a 9.30 de la noche. Así que recuerde que Café Luna no tiene sucursales. Café Luna es la excelencia en café. Y para aquellos que son amantes del té chay, como yo, especialmente el sabor guayaba, queremos decirles que ya pueden pedir este sabor en versión fría, frapeada o calientita. En las sucursales de San Juan y Puerta de Hierro lo va a poder pedir. No olviden la promoción del 2x1 en sus tres sucursales. Sucre et chocolat es un cachito de Francia en Tepic. Y seguimos con esta dinámica de radionovelas. La de ayer fue Calimón. Pero qué barbaridad. O sea, debería usted de haber visto la cantidad de mensajes que tuvimos. No, 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 no. Bueno, pues una, ahora le voy a contar. Me va usted a mandar un audio a nuestro WhatsApp seguido de su nombre. Con el nombre de la radionovela de la que estoy hablando. Y así usted se va a ganar el paquete de Café Luna de Nayarit del día de hoy. Una de las radionovelas que formó parte de la época de oro y que en el año de 1965 se estrenaría como la radionovela más famosa. Ah, es del 65. Con 150 capítulos. En esta radionovela se narraba cómo el personaje perdió uno de sus ojos. Ya, hasta ahí. No vas a decir más. Y tuvo que llevar una vida de criminal escondiéndose. Es en serio. Deja, deja decirles que está padre. No necesitas. Escondiéndose y convirtiéndose en el bandido más buscado de la Sierra del Guajuco. ¿Sabe a qué radionovela me refiero? Envíeme su respuesta al WhatsApp junto a su nombre. Y el paquete de Café Luna de Nayarit del día de hoy será para usted. Bueno. A ver. Hablemos de pan. Ayer hablamos de esa radionovela, ¿eh? Sí, claro, lo sé. Ayer hablamos de la radionovela esta que estamos... La tengo más presente esa que la de Calimán. ¿Sí, verdad? Yo. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir directo a la línea telefónica porque ya están enlazando a Verónica Ramírez. ¿No hablamos de pan? Ya hablamos de pan. Ya hablamos de pan. Ya. Les dije de lo del techay. Ah, es cierto. Ya lo pueden pedir el techay en la sucursal de San Juan y Puerta de Llega. Esa ya está abierta desde las 7. Tienes a Verónica Ramírez en la línea. Sí, ya. Verónica, buenos días. Tú... Fíjate que ha causado mucho revuelo desde que surgió, como con este boom, el tema de los corridos tumbados. Que a mí en especial, digo, no me gustan y por lo tanto no los escucho. Y entonces no me he dado cuenta que la letra, según la opinión que recogiste, pues evocaría en algo nocivo para los jóvenes. Daña a los jóvenes, lo que incita a cometer ilícitos. Y la preocupación de la Guardia Nacional es que quienes escuchan este tipo de corridos son los jóvenes. Y ándale que las estadísticas señalan que en este momento son precisamente este sector el que está inmerso en actividades ilícitas. Hay datos que tiene la Guardia Nacional que existen menores de 13 años y hasta de 17 que andan inmersos en el mundo delincuencial. Estas cifras las tiene también la Fiscalía, en los operativos que realizan de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública. Pues se han detectado que son precisamente ellos los que están cometiendo los ilícitos. Por eso van a reforzar las campañas de prevención que ya tienen. En unos días se va a lanzar una nueva estrategia porque hay esta preocupación de que son ellos los que están cometiendo estos tipos de ilícitos. Y hacen un llamado a los padres de familia para que estén atentos en lo que ven y escuchan sus hijos. Porque a través de las redes sociales, bueno, están ante peligros inminentes. Que sí, uno de ellos es estar escuchando estos mentados corridos tumbados que están muy de moda. Donde la letra de esas canciones pues narran un estilo de vida ostentoso de las personas. Y que te dicen que si estás dentro de algún grupo del crimen organizado vas a tener tantos lujos. Y las mujeres que tú quieras y vas a tener un emocional de privilegios. Vas a ser el protagonista de actos violentos y siempre vas a ser el que gana. Y una serie de letras que se escuchan que van dañando la mente y el corazón de los jóvenes. Según lo que dijo, pues el comandante que está a cargo de la Guardia Nacional aquí en el Estado, el comisario jefe, Anastasio Santos Álvarez. Porque luego los chavitos se alucinan, como se dice, se alucinan al estar escuchando este tipo de música. De estos corridos donde también pues narran la vida de los narcotraficantes. Y que son vínculos y poderosos y que tienen un montón más. Pero nunca, nunca los padres de familia están poniendo atención que lo que están escuchando. Es que al rato están los jóvenes envenenando, tratando de imitar estas situaciones. Y como consecuencia son las cifras en donde se establece que son precisamente jovencitos, los de 13 a 17 años, los que están cometiendo una serie de ilícitos en la sociedad. Vamos a escuchar precisamente al comandante en jefe, Santos Álvarez, y nos habla sobre esta situación. Escuchemos. Nosotros convocamos a la sociedad en general de que en casa y en el trabajo, pues hagan mucha actividad para atender a los niños, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que están expuestos en las redes de comunicación a escuchar todo tipo de canciones, principalmente esos que denominan tumbados, que únicamente envenenan el alma y el corazón de los niños y jóvenes. Y que al rato su conducta, pues está orientada a buscar un estatus ilícito. Por eso es que nosotros lo que queremos es que mejor vean la actividad que realiza la Guardia Nacional en beneficio de la sociedad. Los corridos tumbados, Verónica, tienen la característica musical de ser pegajosos y gustar mucho. Ahora, hay que dejar algo claro. Que algo sea popular no quiere decir que sea bueno o de calidad. La cocaína es muy popular a nivel mundial y mata, Verónica. El que a muchas personas les gusten los corridos tumbados no significa que sean buenos o que no sean basura, como la comida chatarra. El tema con los corridos tumbados es que van directamente a jóvenes que apenas tienen la mente en formación y los jode, aunque ellos no lo perciban, Verónica. Sí, mira, yo ayer me di a la tarea de escuchar, bueno, déjame ver por qué dice el comandante en jefe que son dañinos para la juventud. Estuve escuchando uno, no, 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 lo tuve que apagar. Había una que decía que denigraba a la mujer, que decía que vete mucho a tal lugar, que porque ya tengo otra y que no sé qué tanto y yo soy mejor que tú y denigrando a la mujer. Uno más hacía apología del delito y bueno, son una serie de circunstancias que es lo que precisamente vuelve famoso a estas letras. O sea, la gente ya sabe que los corridos tumbados tienen que tener una de esas características de agresividad y eso es lo que está llamando la atención, pero pues es lo que preocupa precisamente, como dices tú, no porque sea popular significa que sea bueno. Así que el llamado ahí está a los padres de familia para que estén atentos a ver qué es lo que están escuchando sus hijos y si están tomando sobre todo este tipo de actitudes. Muy bien. Gracias, Verónica. Juan, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que yo ya no me voy ni siquiera al tema de jóvenes, al tema de niños, eso me parece todavía peor. Más triste todavía, más triste todavía. Exacto, estás creciendo con los mensajes que te deja un corrido tumbado. Los corridos nacieron históricamente para retratar los hechos de la Revolución Mexicana, ahí nacen los corridos. Como fue cambiando la sociedad, fue cambiando el contenido de los corridos. Empiezan con la apología del delito desde una manera tan anecdótica o tan, por ejemplo, que si Camellia la Tejana o la banda del carro rojo. Sí. Pero de eso, de los Tigres del Norte, los jefes de jefes, que fui a verlos, que barran los Tigres del Norte. Bueno, este, que evolucionaron de eso a las babosadas que se cantan al día de hoy. Pero... Y son muy pegajosas. ¿Sabes cuáles son dos corridos que hacen apología al narco que yo tengo muy presente y me sé de memoria? ¿Cuáles? El águila blanca y las monjas de exterminador. No sé, ¿qué me hablo? Qué bueno que no. Qué bueno que no. No. Pero son sumamente pegajosos, son muy fáciles de consumir, pero son basura a tu cerebro. Tienes que saber de qué te estás nutriendo. Que sea popular no significa que sea bueno. Y es que eso surge en el contexto de que ayer la Guardia Nacional recibió a dos pequeñitos, a un niño y una niña, y les dieron un cargo honorario dentro de la Guardia Nacional. Ok. Les pusieron su uniforme, les dieron un recorrido por la zona militar, bueno, un montón de cosas. Porque lo que decía era el comandante, queremos que vean lo que hacemos y desarrollamos y se vayan con esa idea en lugar de obtener las ideas que les dejan los corridos tumbados. Siete de la mañana con cuarenta y cinco, pausa. Con Refácil el regreso a clases es más fácil. Obtenga un préstamo en efectivo o financiamiento para comprar un auto nuevo o seminuevo sin enganche y con entrega inmediata. Si usted es trabajador activo de una empresa privada o del gobierno federal, estatal o municipal, o ya está jubilado o pensionado, visítelos. Están ubicados en calle Ures número 115 entre Juárez y Miñón o llame al 311-133-2936 y al 311-141-7129. En Facebook los encuentra como Refácil Nayarit. Obtenga su crédito, Refácil. Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678. En punto donde la voz que cuenta es la de usted. Siempre conectados con GERCISEN. Distribuidor autorizado, TENCEL. E. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El pronóstico del tiempo. Blanca Rosales El clima Muy buenos días a todos, Cristian Carla Qué gusto saludarlos en este miércoles Ombliguito de semana Este es el pronóstico para la República Mexicana El día de hoy tenemos el monzón mexicano En interacción con una inestabilidad A niveles altos de la atmósfera Lo que estará originando lluvias puntualmente fuertes Con rachas fuertes de viento En Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango Además, estas pudieran estar acompañadas de descargas eléctricas Y posible caída de granizo También se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur Con posibles descargas eléctricas Sin descartarse lluvias aisladas en zonas de Baja California A su vez, también tenemos un canal de baja presión A lo largo de la Sierra Madre Occidental Que se extenderá hasta el occidente y centro de México En interacción con una inestabilidad En niveles altos de la atmósfera Lo que provocará lluvias puntualmente fuertes Principalmente en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato Por otro lado, tenemos el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México Lo cual también provocará lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas Y la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico En interacción con una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera Lo que provocará lluvias puntualmente fuertes Principalmente en Michoacán y Jalisco Con fuertes en Nayarit y Colima Y bueno, finalmente le comento que la onda tropical número 16 Estará desplazando sobre el sureste y oriente del país Esta interacción con una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera Lo que provocará lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca El día de hoy, la temperatura máxima localizada en nuestro país Sería de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora Máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo En el resto de la República Mexicana Las temperaturas estarán oscilando entre los 30 y 35 grados Celsius Cristian Carla, hasta aquí la primera información meteorológica nacional Nos escuchamos en la segunda hora con más información para nuestro estado Blanca Rosales, en punto ¡El clima! Siete de la mañana con 52 minutos La primera parte, la primera entrega del Pronóstico del Tiempo Ah, claro que sí ¿No le escuchaste hasta diferente a Blanca Rosales? No Está de cumpleaños Blanquita Rosales Nuestra amiga y compañera, nuestra colaboradora del Pronóstico del Tiempo Hoy está festejando su cumpleaños Así que desde aquí, mañanitas Ya llegó al cuarto piso, ya no se quita ¿Ya están? Juan Pablo, ¿qué está en todo? Juan Pablo, ¿Anda con todo el día de hoy? No, sí Anda con 8 de la mañana y ya hizo el encargo que le pedí No, desde aquí todo el equipo de Noticieros en Punto Le manda un abrazote a Blanquita Rosales Que lo festeje mucho Por supuesto también las felicitaciones que ya llegaron De parte de su familia, de su esposo Jaime De su hija Jimena y de Miranda Para que la felicitáramos Claro que iba a ocurrir No sé yo Este, oiga La, imagine usted un lugar en donde disfrute un rico platillo de mariscos a solo 99 pesos Un aguachile de camarón, atún, chicharrones de pescado, atún y camarón Es un decir de lo mucho que le ofrece el menú del restaurante de mariscos, querido capitán Además, le ofrece una alberca para la diversión de sus hijos Si es fanático de la música Bueno, pues norteño en vivo todos los viernes El mejor verano, páselo en querido capitán El lugar donde los mariscos se zarandean de felicidad Emplazamiento a huelga en Santiago Ixcuintla Oscar Sedano, dirigente del Sudsem Presentar el pliego petitorio con emplazamiento a huelga Referente a la violación sistemática del convenio colectivo laboral que existe en el municipio de Santiago Asimismo a la falta de incremento salarial desde el año 2012 Que no se le da un incremento salarial real a la clase trabajadora de Santiago Son aproximadamente 210 millones de pesos que se heredan desde la administración de Pavel Jarero Allá por los años 2011-2012 ¿Cuál es el siguiente paso? Los horas que se tienen para que ellos manden citar al presidente municipal Y una vez que se mande citar al presidente municipal Tenemos 10 días para poder acordar algún Acordar un acuerdo para ver cómo se pagaría la clase trabajadora En caso de no haber un acuerdo Pues tendríamos que irnos al estallamiento de la huelga Si así lo decidimos como clase trabajadora ¿Y cuáles son los municipios más incumplidos a propósito del tema? Sí Informaciones de Verónica Ramírez Al menos 15 municipios cumplieron con el pago de prestaciones a los trabajadores correspondientes a su administración E incluso pagarán la parte proporcional del aguinaldo antes de concluir el periodo constitucional en septiembre Pero otros como San Blas, Santiago Iscuintla, Caponeta Ruiz y Rosa Morada se volvieron ojo de hormiga Y si no pagaron lo que les correspondía a su gestión menos con los pagos atrasados Reconoció el dirigente del Subsem, Oscar Sedano La mayoría de sus ayuntamientos se dio cumplimiento a cabalidad con las prestaciones Estamos hablando de alrededor de 14, 15 ayuntamientos que cumplieron con los trabajadores Y de hecho muchos de esos ayuntamientos también al parecer en la segunda quincena de agosto Van a pagar el adelanto del aguinaldo, van a pagar el adelanto de lo que les corresponde el fondo de ahorro Y la mayoría de prestaciones con los que tenemos problemas es con San Blas Con Santiago, con La Caponeta, con Ruiz y con Rosa Morada Que son los cinco municipios que han incumplido más en el tema laboral En la mayoría de ayuntamientos mínimo lo que es de su administración se ha dado cumplimiento Verónica Ramírez en punto Bueno Ahí está Bueno, oiga Pollo Pepe ya está en Tepic Los martes compre un pollo y reciba medio pollo gratis Y los fines de semana por cada 10 pesos extra agregue una pieza Hasta cinco piezas Acompañe con arroz, frijoles, ensalada y tacos dorados Visítelos en Avenida del Valle y Roma número 118 O pida a domicilio en su aplicación favorita Pollo Pepe, el sabor que conquista Tepic Manda a la sección de Palomares Corriendo hasta las calles con Palomares ya está listo Ah, no, dice Juan Pablo que como tenemos un montón de tiempo Que todavía no está listo Ahí está Ahí está No, es que no sé dónde estuviste durante el corte Y entonces no te diste cuenta de la dinámica que nos impuso la productora Arráncate Palomares, qué bate y reporte nos tienes Pues tenemos el reporte ahora de la avenida Tecnológico y Avenida Insurgente Estamos hablando del puente superior del ferrocarril en sentido hacia Tepic Personal de alumbrado público hace trabajos Está con señalamientos lo que es el camión central Carril izquierdo, precaución Hay personal con abanderando Hay señalamientos, hay un vehículo con luces Están trabajando hasta el cruce ya con la avenida Islán Es lo que se tiene en este tramo Se estima que todo el día van a estar haciendo los trabajos Y de ahí en adelante Insurgentes a la colonia Los Benitos Un poco cargado pero igual buena circulación Muy bien, ¿qué más tenemos? Avenida Tecnológico también tenemos buena circulación Desde la bajada del puente que es Avenida Jalisco hasta la salida a Guadalajara Tenemos buena circulación Cargado lo que es Avenida Aguamilpa Al entronque Avenida Tecnológico cargado salida a Guadalajara E ingreso a Tepic también tenemos cargada la circulación Y libramiento kilómetro cero más 500 O ya ingresando al libramiento en sentido hacia la salida a Mazatlán Pues ya está el tráfico lento en los trabajos de encarpetamiento Se están haciendo y ya se empezó en el carril sentido a Mazatlán Entonces se están llevando los trabajos El carril derecho se está encarpetando Solo un carril se está dando la circulación Policía personal de la Secretaría de Movilidad Se encuentra en el lugar dando la vialidad hasta la Se estima más o menos al kilómetro 2 Y empieza a despejarse la circulación Para que les utilicen este tramo del libramiento Es lo que tenemos del reporte vial Bueno y lo vamos a dejar ahí para platicar en la segunda hora Palomares Muy bien, gracias Y vamos a la pausa, regresamos Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678 El punto donde la voz que cuenta es la de usted Carnes Selectas Nayarit Los expertos en carne Presenta Grupo Radiorama informa Las últimas noticias En Radiorama en punto A las 8 en punto Esta es la información El coordinador estatal de la Guardia Nacional Anastasio Santos Álvarez Pidió a los padres supervisar los contenidos que consumen sus hijos Ya que los famosos corridos tumbados Son una de las principales apologías del delito que los jóvenes consumen La dirección de obras públicas del ayuntamiento de Tepic Sigue realizando acciones de mitigación de inundaciones en zonas que son consideradas como foco rojo en la capital Informó la titular del área Informó la titular del área San Blas, Santiago La Comisión Nacional de la Comisión de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit Según el coordinador estatal de la Corporación Nayarit Anastasio Santos El temor a hablar en público Arraigado en las personas indígenas Las mantiene en la ignorancia Y el analfabetismo Según la opinión de Diana Ramírez Integrante y representante de la etnia Cora Galardonada como el Premio Estatal de Juventud En la categoría de fortalecimiento A los pueblos originarios Este agosto Date gusto con carnes selectas de Nayarit Milanesa de Pulpa Bola Ciento cuarenta y nueve noventa Tazajo de Ciglón Ciento cuarenta y nueve noventa Carne para Mirria Ciento uno noventa Chambarete con hueso Noventa y nueve noventa Pierna de Cerdo con hueso Setenta y nueve noventa Date gusto con los expertos en carnes Disfruten familia del sabor La frescura y la calidad Que hacen de carnes selectas Nayarit Tu marca de confianza Vigencia el treinta y uno de agosto En todas las sucursales Los expertos en carnes Grupo Radiorama informó Cada hora a través de Radiorama Network Las últimas noticias Radiorama en punto Verónica Redondo En punto Carnes selectas Nayarit Los expertos en carnes Presentó Los expertos en carnes 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 Gracias por ver el video. 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 San Blas, un saludo. Gracias. 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 , ¿Te doy un favor, Carla? Gracias por ver el video. Centro Educativo, una felicitación, una felicitación de la mujer de mi vida, Diana Bramas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 311-168-5678. El punto donde la voz que cuenta es la de usted. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La salud es importante. Es por eso que el mejor servicio de imagenología diagnóstica y terapéutica en el estado se encuentra con el doctor Jesús Martínez Guerrero. Médico radiólogo intervencionista, lo ofrece servicio de rayos X, ultrasonidos, tomografías y servicios de médico radiólogo intervencionista certificado. Lo ofrece seguridad y confianza en su salud. Puede pedir citas y atención de emergencia al 311-400-0188 y al 333-676-3922 o directamente visitarlos en Avenida México Sur 323 en la Colonia San Antonio. 8 de la mañana con 18 minutos. Producción está en todo. Producción es dinámica. Ya me tienen Alberto Cardona, reportero de la calle en la línea telefónica. ¿A que no? Ponte grillos tú solo. ¿A que no? No puede ser. No puede ser. ¿A que no? Ahí está, ahí está. No, no, no. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, sí, no. Qué barbaridad. No, pero mira, antes de ir con Alberto Cardona, vamos a escuchar la otra declaración que dio Oscar Sedano al respecto del tema de los ayuntamientos incumplidos. con el pago de prestaciones a los trabajadores. Ya escuchamos quiénes fueron los más en estos tres años de desempeño, ¿no? Sí, correcto. Pero Oscar Sedano dijo que ya hay denuncias penales. Incluso penales. En contra de los alcaldes que no pagaron las prestaciones económicas a sus trabajadores. Vamos a escuchar esta declaración. Recordemos que nosotros tenemos una denuncia penal en contra de Lugo, en contra de Rito Galván y en contra de otros presidentes municipales por el tema de robo peculado del debido recurso de dinero que está etiquetado en los presupuestos y que no les fueron pagadas las prestaciones a los trabajadores para dónde se fue ese recurso. Esa parte es la que también ya estamos impulsando a la fiscalía por medio de los jueces de control para que los obliguen a esclarecer dónde se quedó todo ese recurso que viene etiquetado en el presupuesto para el pago de las prestaciones de los trabajadores. Bueno, tienes al reportero de la calle en la línea telefónica. Sí, ya está listo Alberto Cardona con la información de esta mañana que a mí me, la verdad, me llama muchísimo la atención el rango de edad en la que la Guardia Nacional ha detectado a niños, porque son niños, Alberto. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, compañeros. Y así es, fíjate, Carla, Cristian, que ya hemos estado hablando aquí, por ejemplo, que en el Estado se ha detectado un consumo ya de algunas sustancias nocivas para la salud, es decir, drogas, pero también alcohol en menores de edad, ¿no? Hemos dicho que los expertos y los representantes, por ejemplo, del Consejo Estatal contra las Adicciones y de algunos otros centros, han mencionado que desde los 13 años ya los jóvenes están ya en esta etapa de consumo. Ahora es el representante de la Guardia Nacional, Anastasio Santos, quien menciona que también ellos, por su parte, ya han detenido a menores de edad que ya están delinquiendo, que ya están cometiendo delitos. ¿De qué tipo? No reveló, pero pues, obviamente, si los detiene la Guardia Nacional, pues es porque quizá algún rollo, quizá en carretera también, con sus automóviles, en estas, pues, aseguramientos que hacen a lo mejor la Guardia Nacional, pues, han detenido a menores que van ya también desde los 13 años. Por eso es que digo yo, a veces está bien dejar a los jóvenes, ¿no? Pero ahora, conforme hemos estado evolucionando, hemos dejado, pues, a lo mejor a la ideología, creer que darle libertad a los hijos, darle su espacio, es dejarlos del todo. Y no, tenemos que hablar con ellos, tenemos que también preguntarles, no nada más esperar a que ellos nos digan si tienen algún problema, ver, detectar patrones, conductas, ver con quién se juntan, porque, bueno, pues, ahora con esto de algunas generaciones de cristal, de que invades mi espacio, de que me traumas, de que esto, de que lo otro, pues, los padres a veces se ven orillados a ya no decirles nada, a decir, bueno, hay que, a ver, no hay que molestarlo. Y de repente pueden caer tanto en, pues, esto que es la ociosidad, y yo siempre he dicho que el tener tiempo libre nada más te da ideas para estar pensando que ser a lo mejor cosas buenas, a lo mejor cosas malas, hay quienes no lo enfocan también, y pueden ser parte de este grupo, de este sector de jóvenes que ya desde los 13 años ya están cometiendo delitos. Nos dijeron durante muchos años que el ocio era la madre de todos los vicios, Alberto. Sí, así es, y yo creo que sí, porque de repente, digo, uno nada más está pensando a veces, repito, si lo enfocan bien, qué bueno, pero a veces nada más está pensando en hacer otro tipo de cosas que no llevan a nada bueno, y que en mucho sí depende, también reitero, de las personas con las que te juntas, porque por eso dicen, no, este, dime con quién andas y te diré quién eres, o el que con los dos andas, a hoy ya se enseña. Alberto, Alberto. Todos los que se acompañan a escuchar entonces estas declaraciones de Anastasio Santos, él es coordinador estatal de la Guardia Nacional aquí en Mallorca. ¿Qué opciones han encontrado en los jóvenes que se quieren prevenir? Desde los 13 hasta los 17 años hemos encontrado, entonces por eso es una preocupación de los integrantes de Guardia Nacional, de que esos jóvenes que están involucrados en alguna actividad ilícita, pues sacarlos de ese abismo e integrarlos a la vida normal del ambiente laboral. Pues la importancia de trabajar con ellos y no dejarse llevar con los hijos, Alberto, y no dejarse llevar por aquel pensamiento de quiero darles todo lo que yo no tuve. Sí, así es, y no dejarlo, repito, porque quizá va a sonar un poco fuerte mi comentario, pero luego estos jóvenes encuentran el dinero fácil también, se pueden meter al crimen organizado y los usan como pues carne de cañón porque son los primeros que van a hacer las acciones ilícitas y a veces son los primeros que desafortunadamente pierden la vida. Gracias, Alberto. Excelente día, compañeros. Bien. Ay, sí, este, cuando los hijos en la tarde se quedan solos y sus padres porque trabajan. Tienen que trabajar ambos. Cuando, por esa edad de los 13 que ya te dejan solo, ¿no? Más o menos. Ajá. Bueno, hay unos que desde mucho más pequeños por las circunstancias de la vida, pero sí, en términos generales sí. ¿Y buscas qué hacer? Sí. Y ahora con el internet, pues no son actividades físicas que te traigan un beneficio a la salud, son videojuegos, chats, tal vez hasta con personas desconocidas, escuchar música como los Correos Tumbados, pero yo creo y soy de la idea, sigo siendo, que el mejor momento para un joven para hacer deporte es cuando están así, desqueacerados. Sin hacer, sin nada que hacer. ¿Sí? Pues buscarles una actividad. Vi un pensamiento, una reflexión, un meme, como quieras verlo ahora con los Juegos Olímpicos, que dice, ¿cuántas medallas de oro no empezaron con, ay, vamos a poner al chiquillo en curso de verano que haga algo? Ándale. Y resultó una pistola para la natación, y resultó no sé qué para el esgrima, y resultó no sé qué para, o sea, ¿cuántas medallas no han empezado con un, ay, mételo en vacaciones para que tenga algo que hacer? Algo ahí cercano, organizar, no sé, una cascarita con los amigos, pero el deporte sigue siendo, creo que la mejor manera de evitar que niños, como lo acaba de decir Alberto y el comandante, de 13 años empiecen a cometer delitos. Ajá. Sí. Qué barbaridad. Oiga, por cierto, el Incufit tiene una amplia gama, de verdad, increíble, de actividades físicas, ¿eh? Ajá. Una amplia gama, yo estoy sorprendida de todo lo que tiene, entonces, y, este, y pues es, tienen, digamos, un costo de recuperación, es muy barato, entonces también se puede acercar ahí. Oiga, bueno, pues Pinturas Prisa lo invita a vivir la experiencia en su nueva sucursal en Tepic, ya puede pasar a visitarlos, a Avenida Allende, número 281, en pleno centro de la capital. Así que aproveche por apertura, tienen el 20% de descuento en productos seleccionados a partir del pasado 12 de agosto y hasta el 12 de octubre. Puede comunicarse para pedidos o para más información al 311-444-5257. Dece Prisa con Pinturas Prisa. Bueno, te quedan tres minutos. Ocho de la mañana con 27 minutos. Entonces, sí, vamos a mandar esta información que nos otorgó el titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, Carlos Prito Godoy. Él emitió una recomendación, la comisión, que es, digamos, lo que está dentro de sus facultades, emitir recomendaciones. Bueno, pues la emitió por fallas en una investigación de un caso de tortura. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, antes de que llegara Carlos Alberto Prito Godoy, estaba investigando un caso de tortura y no lo hicieron apegado al protocolo de Estambul. Cuando los países se reúnen y firman acuerdos, luego les llaman el protocolo de, en la ciudad que lo hayan firmado. Si fue en Tepic, el protocolo de Tepic. Sí. Y ahí lo firmaron varios países. El protocolo de Estambul, evidentemente firmado en Estambul, Turquía, te dice cómo, como Comisión de Derechos Humanos o Organismo de Derechos Humanos, debes investigar un caso de tortura. O sea, paso A, paso B, y lo certificas de esta manera, y no sé qué más, y lo otro, y aquello, y esto. Lo tienes que hacer así. Sí. Para poder hacerlo requieres una capacitación. Ok. Cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit, insisto, remarco, antes de que llegara Carlos Alberto Prito Godoy, empezó a investigar este caso de tortura, no se apegaron al protocolo de Estambul. Ya. Ah. Lo hicieron a la mexicana, a la ICEBA. Sí. Como Dios me dio a entender, tú dale y a ver qué sale. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisa el caso y le dice, no, lo hiciste mal. La recomendación es, hazlo apegado al protocolo de Estambul. Sí. Recibe la recomendación Carlos Alberto Prito Godoy, dice, es cierto. Y vamos a aprovechar para capacitar al personal. Vamos a escucharlo. La CNDH emitió una recomendación a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit por falta de exhaustividad en la investigación de un caso de tortura. El Ombudsperson, Carlos Prito Godoy, indicó que acatarán el ordenamiento para tener personal capacitado que aplique el protocolo de Estambul, método utilizado para comprobar o descartar la tortura. Está relacionado con la falta de aplicación del protocolo de Estambul para determinar si existió o no existió tortura en algunos casos. En el 2019, y vía amparo, el juzgado federal obliga a la Comisión Nacional a que analice nuevamente esta situación. Y a nosotros se nos presenta la oportunidad de reaperturar. Para aplicar el protocolo de Estambul, no necesariamente quiere decir que las personas que se dedican a la investigación de estos asuntos desconozcan, pero se requiere una certificación, porque son perfiles específicos, sociólogo, médico, psicólogo, certificados en este protocolo. Entonces solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos proporciona esas personas certificadas para que ellos vengan a aplicar el protocolo de Estambul. Verónica Ramírez, En Punto. Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678. En Punto, donde la voz que cuenta es la de usted. Siempre conectados con GERCICEN Distribuidor autorizado del CERCEN Estambulado del CERCEN Distribuidor agent Artillery preparada del CERCEN Gracias por ver el video. 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 Así es Cristian, pero antes distinguido o egresado del Centro de Estudios de Postgrado, pues bueno, estamos por arrancar Postgrados este sábado 31 de agosto, una oferta muy diversificada. Ahora abrimos o estaríamos en posibilidad de abrir cuatro maestrías. Cuatro maestrías. Así es lo que es en derecho constitucional y amparo, lo que es en planeación fiscal, así es lo que es en innovación educativa y muy posiblemente branding y comunicación corporativa. Que es de la que yo egresé. Branding y comunicación corporativa, que déjame platicarles a los que sean egresados de la Universidad del Valle, de la licenciatura, como yo también lo fui. Yo me titulé con la maestría de la licenciatura. Entonces, eso trae las ventajas que ofrece el maestro. Es correcto. Los alumnos tienen la posibilidad de cursar un diplomado, un seminario para titularse, pero también al cursar el 50% de créditos de un postgrado. Pero regularmente esta opción les sirve para titulación automática de la licenciatura y en cualquier momento que puedan retomar, terminan un postgrado. Entonces, creo que hay ahí opciones para que. Es una ventaja. Así es. Es decir, tomo mi año, me titulo, por lo que sea, ya no puedo seguir la maestría, no voy a perder ese año, puedo retomarla. Se retoma, así es, y además de servir como opción de titulación, termina siendo una maestría, un postgrado. Pero cuando tú, ya hablo por conocimiento de causa, Carla, cuando tú buscas una maestría, buscas una universidad de prestigio, porque estás especializándote en un área y quieres que quien te enseñe sepa más que tú. Sí. En la Universidad del Valle, los maestros que nos tocaron, los docentes que nos tocaron, me llevan una gran sorpresa. Yo, maestro, platíquelo, por favor. Me da gusto, Cristian, que lo comentes. La maestría en branding y comunicación corporativa cuenta con el 70% de los docentes externos. Principalmente son docentes invitados, tanto de la Ibero, de la UNAM, del TEC de Monterrey, UDG, que cuentan, además de una formación muy específica y amplia en el campo académico, también cuentan con una trayectoria profesional y práctica que los hace estar completamente involucrados y transmitir específicamente ese conocimiento a cada uno de los alumnos. Hubo una vocación en una clase, en una materia, en la que nos tuvieron que juntar a los alumnos de la maestría con alumnos de la Ibero. Ok. Porque el docente iba a impartir una dinámica conjunta a su licenciatura de la Ibero en la Ciudad de México. Sí. Y a sus alumnos de maestría en Tepic, Nayarit, lo hicimos en línea. Pues obviamente nos juntaron con chiquillos de 20 años, le tengo 40. Pero, este, esto te permite darte una idea de con qué tipos de docentes se contrataron. Así es. Para la oferta de maestría. ¿Cuándo arrancan las inscripciones, maestro? Las inscripciones ya están abiertas y contamos ahorita con el 25% de descuento en inscripción. Igual tenemos convenios con muchos sindicatos, muchos organismos públicos, para egresados, incluso acabamos de firmar un, recientemente, un convenio con INJUVE, que les permita acceder también a un buen descuento. Ah, ok, bien. Así es. A través de INJUVE. Es correcto. Mira, bien, este, y te voy a platicar una anécdota rápida. Yo estuve en la maestría los dos años y la modalidad es mixta, no sé cómo vaya a ser ahora. En línea y hay una clase presencial cada determinado tiempo, ¿no? Es correcto. Cada vez que yo iba a la clase presencial, los salones de la maestría en la Universidad del Valle están en un edificio específico. Bueno, yo subía, nunca pregunté, y yo veía que había una mesita con galletas, café, coca, etcétera, ¿no? Y nunca agarraste. Espérate, no. Pero yo decía, ah, tiene un evento. Y es que ibas un sábado presencial y los demás eran en línea. Ajá. Remarco eso. O sea, al siguiente mes llegaba y veía, ah, tiene un evento, tiene un evento. No malo que el segundo año ya para cargar, era de nosotros, tú, para todos los alumnos. Y nunca lo aprovechaba. No sabía ninguna porque yo dije, ayer, nunca nadie me dijo, puedes agarrar, yo soy una persona muy educada. Es parte de las atenciones que tiene la Universidad del Valle con los alumnos de maestría, yo no sabía eso. Claro. Es correcto, hay un poco break, pero creo que hay un error que creo que viene desde la, desde la administración en una ocasión específica. Eso creo que le pasó a alumnos de seminario. Yo paso a grupo, a tener nuevo ingreso y les doy la bienvenida y demás, pero también les comparto que hay un coffee break para todos. Bueno, omití esa parte para todos. Creo que les dije, hay un coffee break para alumnos de maestría. Yo refiriéndome en forma general. Sí. Los alumnos de seminario y de especialidad no agarraban. Hasta que me comentaron, maestro, ¿por qué nosotros no? No, es que es para todos. Disculpen, yo me expresé de maestrías como dirigiéndome al centro de estudios de posgrado, no específicamente de posgrado. Sí. Tampoco agarraban hasta que les dije, es para todos. Como usted bien lo comenta, son, es parte de la, de la atención. Sí, parecerá una trivialidad que yo lo comente, ay, si tú galletas, ay, si tú refresco, ay, si tú café, pero no, porque refleja para mí como alumno de la maestría el nivel de atención que me están dando como alumno. Exactamente. Si me están poniendo un coffee break sin pedirlo en las clases, imagínate cuando yo iba y le digo, maestro Yosafat, fíjese que necesito una, este, cuando se hace calificaciones, fíjese que tengo una duda, imagínate, a eso me refiero, o sea, es, es revelador, vaya, vamos a decirlo así, ¿me puede repetir la oferta de las maestrías? Claro que sí, la oferta completa en el área de derecho, estamos hablando de derecho constitucional amparo, procesal penal, estamos hablando en el campo de, de la psicología, intervención psicoterapéutica y clínica, liderazgo y coaching, innovación educativa, pero también tenemos en el área económico administrativo, tenemos planeación fiscal y gestión de negocios. Ok, y derivado del interés del sector que a eso se dedique, pudieran reabrir branding y comunicación corporativa. Es correcto, así es. En mercadotecnia, por ejemplo. Es correcto, regularmente es una maestría que tiene, digamos que una menor demanda que las demás, pero estamos abriendo cada, cada ciclo. Por el tipo de temas que se tocan. Maestro, ¿algo más que quieras agregar? Sí, este, para finalizar, estamos todavía con las inscripciones, con el 25% de, de descuento, modalidad es sabatina quincenal, horarios de 8 a 3 de la, de la tarde. Estamos activos en la página de Facebook, estamos en las instalaciones, nuevamente regresamos, creo que eso es importante mencionar. Bueno, estamos en el Centro Estudio de Posgrados ubicado en Versalles. Sí. Regresamos nuevamente a Ciudad del Valle, el número 30. Ok. Ahí está un edificio específico para posgrados. Sí. Y bueno, los esperamos. Ahí está, gracias, el maestro Yosafata Lavera, gracias. Gracias. Director del Centro de Posgrados, UNIVAM. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Segunda parte del pronóstico del tiempo. Sí, vamos a escuchar a la cumpleañera Blanquita Rosales con la segunda parte del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo, Blanca Rosales. El clima. Muy buenos días a todos, Cristian Carles, estamos de vuelta con la información meteorológica para nuestro estado. El tiempo el de ayer y el día de hoy nos indica que estaremos alcanzando una temperatura máxima de hasta 27 grados Celsius. Amanecemos con un cielo nublado y así permanecerá durante gran parte del día. Ambiente matutino, fresco y templado en zonas costeras. Sin embargo, ya para la tarde se pronostican lluvias puntualmente fuertes en gran parte de la entidad. Vamos directamente con nuestros amigos de Bahía de Banderas. El día de hoy estarán alcanzando una temperatura máxima de 33 grados Celsius con una mínima de 23. Bastante calorcito. Eso sí, tienen un 80% en la probabilidad de lluvias para el día de hoy. Para nuestros amigos de Xclan, el día de hoy estarán alcanzando una temperatura máxima de 27 grados Celsius con una mínima de 18. Un día bastante agradable. Eso sí, las lluvias comenzarán a partir de las 9 de la mañana con un 90% en la probabilidad. Para nuestros amigos de la zona costera en San Blas, bueno, aquí la probabilidad de lluvias es del 70%. A partir de las 10 de la mañana alcanzarán una temperatura máxima de 31 grados Celsius con una mínima de 25. Para la zona norte, Santiago, Tecuala, Tuxpan y Acaponeta, bueno, aquí las temperaturas estarán oscilando entre 32 y 33 grados como temperatura máxima y la mínima de 24 grados Celsius. La probabilidad de lluvias es del 80% a partir de las 12 del mediodía. En nuestra bella capital, Tepec, el día de hoy estaremos gozando de un excelente día. Muy agradable, clima, 27 grados Celsius como máxima, 19 como mínima. La sensación térmica es de 22 grados Celsius. La probabilidad de lluvias es del 90% y aumentará a partir de las 11 de la mañana. La salida del sol fue a las 5 de la mañana con 37 minutos y la puesta será a las 6 de la tarde con 30 minutos. Así que ya sabe que no lo sorprendan las lluvias, cargue con ese paragüitas, porque lo va a necesitar. Que tenga un excelente día y nos escuchamos el día viernes con más información del estado del tiempo. Blanca Rosales, en punto. Ahí la segunda parte, la segunda entrega del pronóstico del tiempo, Carla. Bueno, pues prepárese para estar frente a grupo, secundarias, preparatorias y universidades requieren de profesionistas de diferentes áreas para impartir clases de sus especialidades. Inscríbase al taller en habilidades docentes. En solo tres meses usted va a aprender a planear, ejecutar y evaluar clases. Inicia el 30 y 31 de agosto. Costo por promoción de solo 2.500 pesos. Informe al 311-210-6110 o envíe un inbox a su Facebook Centro Educativo Galileo. Manda a la pausa. Vámonos, 8 de la mañana con 45 es la última y regresamos. Envía tus denuncias o comentarios al WhatsApp 311-168-5678. El punto donde la voz que cuenta es la de usted. Siempre conectados con GERCICEN. Distribuidor autorizado del CEL. También tiene un poco más. Listo el punto donde la voz que cuenta es la psicóloga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De regreso luego de la pausa, Carla. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana de mitad de semana. Obliguito de semana, como te gusta decir. No, a mí no, a mí no, jamás en la vida. Oiga, bueno, pues Núcleo Diagnóstico le tiene una oferta que no podrá rechazar 10% de descuento en todo el mes de agosto en endoscopía y colonoscopía. Les recuerdo que esos estudios sirven para detectar úlceras, enfermedad por reflujo, lesiones y hasta cáncer. Son rápidos y sencillos de hacer, son rápidos y sencillos de realizar en manos expertas. Y qué mejor que los expertos en el aparato digestivo para hacer los Núcleo Diagnóstico. Puede enviar un WhatsApp al 311-249-8483. Decir que escuchó la promoción aquí con nosotros. Así que no lo deje para después porque esta oferta solamente es durante agosto. Recuerde, Núcleo Diagnóstico son expertos en el estudio del aparato digestivo. Bueno, manda a la sección de Palomares. Corriéndose a las calles con Palomares que ya está listo. En las calles Palomares. El batirreporte. Arráncate Palomares, ¿qué batirreporte nos tienes? Pues el batirreporte de hoy es libramiento continuando del kilómetro 4, Francendo Castilla hasta kilómetro 7, ya cruce con la calle Brasil. Buena circulación, sin complicación. Hace un momento cayó una ligera brisa, piso mojado. Precaución para quienes utilizan el libramiento. Y también el Boulevard Tepi Jalisco, si se alcanzó a mojar. Está un poco resbaloso, pero también ya está nuevamente sin brisa. Una llovizna más bien, Cristian, pero sin novedad lo que es en esta zona de la ciudad. El Boulevard Tepi Jalisco, tenemos buena circulación. Lo que es de la curva del Guayabo en Jalisco hasta el cruce ya con la calle 12 de Octubre ya en la ciudad de Tepic. Igual, sin complicaciones, poco cargado en el cruce de la calle Brasil y calle Puerto Rico, pero sin complicaciones o algún reporte de hecho de tránsito. Esto es lo que tenemos, lo que es en el reporte vial, Cristian. Y rápidamente platicarte que ayer hubo un accidente por el Boulevard Tepi Jalisco, donde una combi fue la participante con una camioneta. El hecho fue, chocó por alcance con su parte frontal en la parte trasera de una camioneta. El saldo, seis lesionados, cinco pasajeros de la combi, leves a esta, afortunadamente, no de gravedad, y una de la camioneta con la que chocó. Aquí atendió Cruz Roja y la unidad médica de la policía estatal. Y también tenemos ayer, de ayer en la madrugada, cerca de las cuatro de la mañana, más o menos se reportó un socavón, esto por la carretera federal 15, cerca del crucero de hacia Tepeltití, Tepeltití, ¿no es correcto? Tepeltití, Tepeltití, sí, es correcto. Y hacia el entronque a Santa María del Oro, esto en sentido hacia Guadalajara. Este socavón se dijo que tiene una distancia aproximada de uno por dos metros de bordes irregulares y una profundidad de cinco metros aproximadamente. Ya lo atendió Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura. Incluso la Guardia Nacional estuvo presente y está presente, pues abanderando. Se desconoce el origen, pero ya se encuentra en trato de hacer la reparación correspondiente. Es lo que les tengo hasta el momento, Cristian, y pues un poco húmedo, húmedo y nublado. No, para esta zona, para esta zona de la ciudad, para la salida hacia Vallarta, Colón de los Fresnos, Moctezuma. Oye, ayer te diste vuelta a la obra de las escaleras del Boulevard Tepijalisco, lo hiciste el lunes, lo hiciste martes. ¿Están trabajando? No, incluso hace un momento pasé y está igual, sigue obra parada. Las cosas tal y como las dejaron, siguen igual. No ha habido presencia de personal trabajando en esa obra de la Colonia 15 de... De mayo. De mayo, sí. Es donde le rompieron las escaleras a las personas con el permiso, o complicidad, o misión, lo que sea, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Entonces, se supone que la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Tepij suspendió la obra. Yo tenía mis dudas, me estás diciendo que efectivamente en estos dos días que te has dado la vuelta en diferentes horarios, no están trabajando, Palomares. Así es, sí es impersonal, incluso desde el ingreso por la Colonia y también por el Boulevard y está en la obra totalmente tal y como la encontré el primer día que me di la primera vuelta. Detenida, y ojalá siga detenida hasta que no respondan y no repongan las escaleras porque afectaron a muchos por el bien de uno, Palomares. Así es, sí, está totalmente, pues no hay ya ningún paso de escalera. Sí, me tocó ver en alguna ocasión la escalera que estaba de ese pasillo, de ese corredor hacia el boulevard, pero pues ya quedó en la nada. Gracias, Palomares. Gracias. Esta escalera conectaba el Boulevard Tepijalisco con la Colonia 15 de Mayo, justo frente a las instalaciones del Consejo Estatal contra las Adicciones. Hablando del Consejo Estatal contra las Adicciones, Luz, fue Sistel Buaya, la secretaria de Movilidad, quien nos informó respecto al mantenimiento que se le daría al parque lineal. Y el gobernador había anunciado que era un tema de dependencias, cada dependencia sí iba a ser responsable. Bueno, resulta que hoy la directora del Consejo Estatal contra las Adicciones, Elen Maldonado, compartió esta imagen en su espacio de Facebook. Hoy le correspondió al Consejo Estatal contra las Adicciones el mantenimiento en el tramo del parque lineal y ahí están las imágenes. Mira, se supone que ahí están limpiando, ya machetearon toda la maleza que crece. ¿Le puedes avisar a Juan Pablo que está en su WhatsApp, por favor, Verónica? Sí, cada dependencia se le asignó un tramo. Pero no crea usted que por un día o por dos, de manera permanente, tendrán que atesorar ese lugar, tenerlo en buen estado. O sea, ese tramo que está ahorita Salena Maldonado y el equipo... Ya es como su hijo adoptivo. Ya, o sea, no nada más es un día. Es para que lo mantengan, para que esté corto el pasto, que tenga las luminarias prendidas, que esté en buenas condiciones, todo ese tramo continuamente, cada dependencia. Voy a ir mostrando las fotos de los que vayan... Sobre todo me interesa dar los titulares, porque hay muchos titulares fifís. Fíjate que yo ya tengo, no te las pasé. Tengo también de Rocio Esther González García. Secretaria General de Gobierno. La Secretaria General de Gobierno. ¿Pero haciendo talacha? Sí. Eso es lo que me interesa. No, sí. Quiero darles haciendo talacha. Sí, 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 sí. Ella es su equipo. ¿Quién más? Es que como que ya adoptaron ese cachito así como... ¿Sabes? Es así como mío, tiene que estar bien. Bien, yo ya vi de ella, de... Déjame recordar, pero las tengo, te las voy a pasar para poderlas compartir. Sí, hay que ponerlas. Sí. Estas yo las tomé, no me las pasó Selena Maldonado, la directora del consejo. Las tomé de su Facebook. Sí. Ya no alcanzamos a hablar de la One. El lactario. Sí. No, me platicas a mediodía. Sí, al mediodía le platico que se inauguró la sala de lactancia universitaria. Nos escuchamos a la una de la tarde. Gracias. Vamos a desayunar. Adiós. Café Luna de Nayarit, la excelencia en café, presentó. Gracias. 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 amiga Ramírez en punto. Siguiendo las indicaciones del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo trabajos de rescate y mantenimiento en el Parque Lineal de Tepic. El personal de la Secretaría realizó una limpieza exhaustiva de las áreas verdes a lo largo del libramiento carretero de Tepic, del fraccionamiento Las Cumbres hasta el puente de la Avenida Brasil. Estas acciones son fundamentales para preservar un espacio que es utilizado diariamente por numerosos ciudadanos. El objetivo principal es promover una convivencia segura en el parque, permitiendo que los deportistas y usuarios puedan disfrutar de sus actividades con tranquilidad. Este agosto, date gusto con carnes selectas de Nayarit. Cabeza de lomo, 99,90. Pierna y muslo, 34,90. Pollo entero, 69,90. Carne al pastor, 84,90. Carne para hamburguesa, 59,90. Date gusto con los expertos en carnes. Disfruten familia del sabor, la frescura y la calidad que hacen de carnes selectas Nayarit. Tu marca de confianza. Vigencia el 31 de agosto en todas las sucursales. Los expertos en carnes. La temperatura en este momento para Tepic e Ixtlan del Río es de 23 grados y para Santiago de 28 grados Celsius. Grupo Radiorama informó. Cada hora, a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. Verónica Redondo en punto. Carnes Selectas Nayarit. Los expertos en carnes presentó. Carnes Selectas Nayarit. Los expertos en carnes presentó.